Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Ventana Educativa FMDA Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de volver a saludarles una vez más a través de nuestro programa Todas las semanas, como ustedes ya conocen nuestra trayectoria Nos juntamos en este espacio a través de las pantallas de Autónoma Televisión y también a través de nuestro canal en YouTube FMDA TV para revisar las novedades que han ocurrido en la Fundación del Magisterio de la Araucanía esta institución de educación que está cumpliendo 80 años en este año 2017 Vamos a comenzar a revisar las informaciones y la primera nota que hemos preparado junto a la periodista Fernanda Castillo se trata de la Asamblea Anual de Socios que es la actividad más importante que desarrolla año a año la institución y en esta oportunidad con la elección de los nuevos miembros del directorio Vamos a los detalles de nuestro primer informe para conocer lo que ocurrió en esta masiva reunión de socios de la Fundación del Magisterio de la Araucanía Con una masiva concurrencia se llevó a cabo la Asamblea Anual de Socios de la Fundación del Magisterio de la Araucanía en la que dando cumplimiento al artículo 17º de sus estatutos el directorio de la FMDA dio a conocer la cuenta anual en esta oportunidad correspondiente al año 2016 asimismo se procedió a realizar una nueva elección de directorio de la institución y de bienestar Yo creo que hacía mucho tiempo que no hubo una asamblea tan concurrida como esta creo que cada vez, a diferencia de lo que ocurre normalmente en el país las votaciones aquí congregan a mucha gente y eso es bueno porque significa que hay interés de parte de los socios de preocuparse por los destinos de la institución y de alguna manera eso es un apoyo a los directorios porque trabajar tres o cuatro personas solas en una institución tan grande no es fácil, es más fácil equivocarse y en este aspecto cuando uno ve una asamblea tan numerosa orienta, también apoya y ayuda a tomar decisiones un poco más amplias Los profesores socios mostraron gran disposición de participar de esta actividad en la que se reconoció también a los profesores jubilados Es una instancia donde los profesores también tenemos un punto de reunión y de encuentro conversando las cosas institucionales yo creo que le hace bien a las instituciones y por supuesto le hace bien a la fundación Para todos nosotros yo creo que las personas que jubilamos fue algo muy emotivo, emocionante porque nos reconocen los años que dimos nuestros mejores años para el bien del magisterio de nuestras escuelas El resultado de las votaciones por el directorio de la FMDA arrojó como las tres primeras mayorías a Radonfo Nahuelpan Nahueluan Guillermina Torres Riquelme y José Gaete Mora siendo esto los nuevos miembros del directorio de la institución Yo felicito a todos los socios en realidad porque fue una muestra democrática ejemplar y me alegro por la asistencia porque vino mucha gente me atrevo a decir sobre 500 personas, lo que es bastante bueno porque en realidad lo que pide la gente es la participación y la participación se ve en eso sacar la primera mayoría para mí realmente fue una sorpresa y realmente estoy muy emocionado y le agradezco profundamente a la asamblea, a los socios pero no quiero dejar de agradecer igual a través de este medio al directorio saliente la señora Guillermina, don Juan Carlos, don Mario Nostrosa, quienes pasaron por momentos muy difíciles durante su periodo, sin embargo lo hicieron muy bien En primer lugar es un honor para mí, una tremenda responsabilidad y en todo lo que he hecho en mi vida siempre le he dado gracias a Dios a mi familia, a mis hijos, a mi señora, para ellos mi agradecimiento y para los colegas mucho, mucho cariño y muchas palabras de agradecerle lo que han confiado en mí La asamblea de socios también participó en la elección del directorio de bienestar de la institución dejando como resultado en las primeras mayorías a Luis Cortés, Arturo Cisterna, Angélica Saavedra y Miriam Torres Para mí es un gran desafío, sabemos que hay un gran trabajo delante por el departamento de bienestar, hay que modernizar, hay que otorgarle una persona jurídica y eso trae consigo muchos desafíos que hay que hacerlo para el bienestar de los socios de bienestar Con esta nueva asamblea, la Fundación del Magisterio de la Araucanía suma nuevos desafíos que estarán encabezados por sus directivos Este ha sido nuestro primer informe con el cual hemos comenzado nuestro programa una importante actividad desarrollada, la más importante, la más relevante de la Fundación del Magisterio de la Araucanía cada año Ahora vamos a continuar, le queremos contar que hace algunos días, el día 27 de abril se celebró el Día del Carabinero Algunas delegaciones de establecimientos de nuestra institución y también nuestra institución se hizo presente en el frontis de la Tercera Comisaría en la Comuna de Padre Las Casas y vamos a compartir con ustedes la nota que hemos preparado y por supuesto a ser extensivo, aunque un poco atrasado el saludo para todos los Carabineros de Chile en su aniversario número 90 Conozcamos los detalles de esta nota Con el izamiento del Pabellón Nacional frente a la Tercera Comisaría de Padre Las Casas Carabineros de Chile recibió el saludo de la Comunidad Educativa de la Comuna en el marco de la celebración de los 90 años de la institución policial de Chile Junto a las autoridades e invitados especiales delegaciones de colegios de la Fundación del Magisterio de la Araucanía se hicieron presente en el acto que reconoció con medallas al mérito la labor por años de servicios a nueve funcionarios de la unidad local Un año más de vida que tiene Carabineros de Chile, por supuesto es un 90 aniversario, 90 años de la institución que da día a día, por supuesto, va adquiriendo su antigüedad y para nosotros es una satisfacción cumplir 90 años, por supuesto como lo dije anteriormente y un orgullo, no solamente para mí, para mis carabineros de la Tercera Comisaría de Padre Las Casas sino que para todos los carabineros a nivel nacional que están de Arica Punta Arena Un saludo a los estudiantes que hoy en día nos acompañan a la gran banda también, a los directores a las personas que estuvieron aquí presentes en este izamiento del Pabellón Nacional a las 8 de la mañana, yo sé que es un sacrificio hay un esfuerzo detrás de todo esto, por supuesto no solamente nuestro, sino que también de todos aquellos que de una u otra forma hacen que esta institución sea más grande Creo que es una institución noble en que son un referente también para nuestros alumnos en la educación cívica antiguamente estaba muy presente el día del Carabineros estaba presente su himno, era enseñado en los colegios y creo que en la formación de valores que tenemos nosotros también en nuestros colegios Carabineros es una institución que se valora por el trabajo que realizan así que como institución, en nombre de nuestros 110 colegios que tenemos, hemos venido a saludarlos en este aniversario más y también se ha hecho presente la banda de Eliseo Carmoser y el Colegio Guido B. de Ramberga así que muchas felicidades para los carabineros un fraternal abrazo y que continúen esta linda labor que ellos realizan Un saludo muy afectuoso de parte del municipio de Padre Las Casas y de todo el consejo municipal a la tercera comisaría de Padre Las Casas a toda su dotación y en especial atención al comisario el mayor Paulo Centeno en este 90 aniversario de Carabineros de Chile Carabineros de Chile es una institución muy importante para el país y sobre todo para nuestra comuna El homenaje y saludo en el aniversario número 90 de Carabineros de Chile en Padre Las Casas culminó con la presentación de la banda del Complejo Educacional Padre Oscar Moser que ofreció una destacada presentación musical y marcial frente a la unidad policial de la comuna Seguimos avanzando con nuestro programa luego de haber revisado esa destacada noticia ahora queremos invitarles a ustedes para que se unan a nosotros a través de nuestro fanpage búsquenos por Fundación del Magisterio de la Araucanía a través de la plataforma de Facebook le da me gusta y por supuesto interactuamos a través de una de nuestras redes sociales también queremos invitarles para que nos visite en nuestro canal FMDA TV este está ubicado en YouTube y todo eso usted lo encuentra en nuestra página www.fmda.cl también queremos invitarles para que se suscriba a nuestro canal de YouTube FMDA TV para que tenga ahí nuestras notas y nuestros programas ahora vamos a seguir avanzando con la revisión de notas queremos contarles que los directivos de la Fundación Arturo Irarrasa Valcorrea de Santiago visitaron varios de nuestros liceos y en el día de hoy les vamos a mostrar la nota que preparó Fernanda Castillo de la visita al Liceo Padre Alcuino de la localidad de Malalgue donde conocieron el establecimiento y además el proyecto agropecuario que es muy novedoso en este establecimiento educacional veamos los detalles en este informe En el Liceo Padre Alcuino ubicado en la localidad de Malalgue en la comuna de Lanco se realizó la inauguración del nuevo módulo de técnicas de reproducción asistida de ovinos apoyado por la Ceremi de Agricultura de la Región de los Ríos Esta actividad vinculó a todos los sectores de la comunidad contando con la presencia de autoridades regionales directivos de la Fundación Arturo Irarrasa Valcorrea representantes de la Fundación del Magisterio de la Araucanía profesores, apoderados, estudiantes, agricultores del sector entre otros invitados especiales Hoy día recibimos todo el equipamiento para poder comenzar a echar a andar este proyecto tuvimos la visita de la Secretaria Ministerial de Agricultura de la Región de los Ríos directores del SAC, INDAP, INDIA y todos los agentes involucrados que participaron de este proyecto además la visita de Fundación Irraza que nos acompañó un instante y también de la comunidad de pequeños agricultores agricultores que van a ser beneficiados también con este proyecto Hoy día estamos inaugurando dando el pie inicial a la unidad demostrativa aquí en el Liceo Padres Alcuino que es una unidad demostrativa de reproducción bovina donde hemos aunado esfuerzos entre el Ministerio de Agricultura con sus servicios asociados y además por supuesto todo lo que es el trabajo que hace el propio Liceo a través de su fundación y entre todos nosotros sacamos adelante esta gran idea este gran proyecto que es esta unidad demostrativa que el día de hoy inauguramos Como Instituto de Investigación Agropecuaria nosotros trajimos un macho fino de la raza Saffoldán que va a servir para las extracciones de semen que se van a hacer todo esto dentro de un marco pedagógico que tiene que ver cómo los chicos del Padre Alcuino intensifican o mejoran su trabajo para insertarse de mejor forma en el mundo laboral entonces ellos van a estar trabajando directamente en esta unidad demostrativa que va a tener unas características también de radiación hacia la comunidad Esta unidad es una unidad demostrativa de reproducción bovina que nace un poco en torno a las necesidades y a la vocación de la comuna o del entorno del Liceo Padre Alcuino de Malalgue y también en la misma vocación que tiene el Liceo donde en su área pecuaria prioriza y privilegia el desarrollo de una actividad económica asociada a la crianza y a la reproducción de ovinos y en particular en este caso de la generación de material genético de buena calidad para potenciarles programas de mejoramiento genético en los distintos predios de agricultores de agricultura familiar campesina Esta reunión es muy importante para nosotros como Liceo por lo que nosotros le prestamos a la comunidad y para la comunidad también porque en el fondo nosotros le vamos a enseñar a los alumnos y ellos también van a poder llevar esto a sus hogares y la gente bueno, los pequeños productores ovinos ellos también se van a ver beneficiados al mejorar o aumentar su producción ovinos Te van dando pasos muy importantes y que los alumnos están obteniendo lo que siempre ha buscado el gobierno que es la calidad la educación de la mano y los procesos de acción participativa Los tres directivos de la Fundación Ira Raza Valcorrea recorrieron el establecimiento conociendo el inmueble viendo las distintas implementaciones y las distintas mejoras que el Liceo tiene para el futuro así también participaron de la inauguración de este nuevo módulo Me gustó mucho sobre todo la actividad que recién acabamos de ver esta unidad demostrativa porque así se ve en la práctica las cosas que se van a hacer en el colegio La visita realizada por Fundación Ira Raza obedece obviamente a mostrar qué es lo que como institución estamos haciendo como Liceo y cómo nos podemos proyectar ese futuro junto a las tres personas que vinieron mostramos la esencia que somos y cómo hemos ido avanzando estamos contentos ellos se fueron felices de lo que estamos haciendo y nos da mayor fuerza para seguir adelante en este difícil trabajo que es educar Con este nuevo módulo el Liceo Padre Alcuino podrá entregarle nuevas herramientas no solo a sus estudiantes sino a toda la comunidad que se verá ampliamente beneficiada con la especialidad agropecuaria Un saludo estimados amigos y amigas para cada uno de ustedes que nos acompañan cada semana en la revisión de noticias a través de Universidad Autónoma de Chile Televisión y también a través de nuestro canal de YouTube FMDA TV Un cariñoso saludo para ustedes que les vaya muy bien gracias por todos sus comentarios y por el cariño que siempre recibimos cuando nos encontramos en algún lugar por ahí y estamos reporteando las notas que preparamos en nuestro programa con todo el equipo del Departamento de Comunicaciones Ahora queremos irnos a la comuna de Cunco y contarles que en el gimnasio misional se desarrolló un emotivo acto para despedir a una profesora que se acogió a jubilación la profesora Inés López ella trabajó en la escuela hermano Leo Vigildo Clay y los detalles están en esta nota que hemos preparado En una emotiva ceremonia que contó con la presencia de todos los integrantes de la escuela hermano Leo Vigildo Clay los miembros del directorio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía autoridades de Cunco directores de escuelas cercanas profesores jubilados e invitados especiales se rindió homenaje y se despidió a la profesora Inés López Cifuente que luego de trabajar durante 40 años en el establecimiento se acogió a jubilación La verdad las cosas no me lo esperaba porque recopilaron todo así como silenciosamente las fotos las cosas que yo hacía en el colegio con mis colegas y en realidad no me esperaba esta despedida pero sé que Don Belzuego como director él siempre no se olvida de nada creo que sí me lo merecía porque esta es mi casa que nunca voy a olvidar yo llegué de 25 años a trabajar jovencito encontré mi amor mi esposo que me dio dos hijos y voy a seguir estando acá en Cunco mi escuela no la voy a olvidar nunca porque mi pasión ha sido siempre de pequeña educar y creo que traté de entregarle lo mejor que pude a mis alumnos en cuanto a enseñanza y ellos me llenaron de cariño y de amor que yo jamás voy a olvidar es súper importante que la comunidad se reúna para agradecer el servicio los años la trayectoria todos los años de servicio 40 años que sirvió nuestra colega Inés López en este colegio la gran mayoría de nosotros sus colegas hemos recorrido más de una escuela de la fundación sin embargo ella cumplió toda su trayectoria de labor educacional en este colegio estamos muy agradecidos del trabajo que ha presentado Inés en este colegio y en la fundación un trabajo que ha presentado ella durante 40 años Inés Interrumpido en un mismo colegio y esa es una virtud es una virtud que hoy día yo he resaltado y resalto en ella porque también se dedicó siempre al primer siglo a enseñar a leer y a escribir y eso tiene que hacerlo solamente una profesora con vocación que durante 40 años hizo lo mismo y nunca le aburrió y siempre le apasionó y siempre le entusiasmó durante la ceremonia se vivieron momentos de mucha emoción y reconocimiento a la gran labor realizada por la profesora Inés López y Fuentes hubo testimonio de sus alumnos que agradecieron los aprendizajes que la profesora les entregó y saludos a través de diferentes expresiones artísticas por parte de los estudiantes y profesores bueno ha sido un momento muy importante para nosotros como directorio de poder hacernos presente en este homenaje que le rinde la escuela número 3 a la señora Inés por tantos años de servicio 40 años al servicio de la educación y nosotros como directorio también quisimos estar presente para reconocer esta gran labor que ha realizado ella durante todos estos años en los últimos años o a través de su historia ella obtuvo grande rendimiento con los estudiantes ella no trabajaba por los rendimientos sino que trabajaba más que nada siempre su trabajo se centró en la persona en el estudiante para que aprendieran más y mejor trabajé con Inés por muchos años desde que éramos jóvenes vivimos la vida de familia y la vida laboral con los hijos los hijos de escuela hijos de familia pasamos tenemos mucha historia mucho camino que recorrimos juntas las penas las alegrías de este lugar tuvimos trabajamos con varios directores el principal para nosotros el hermano Leo Vigildo Clay finalmente la profesora Inés López destacó lo que significó para ella trabajar en la escuela hermano Leo Vigildo Clay durante toda su vida laboral y en la fundación del magisterio de la araucanía la verdad que mucho porque esta es una escuela donde uno puede entregar no solo educación sino que también valores y ellos siempre me respetaron mucho me atendieron cuando yo en la oficina como hasta el final súper bien recordar a la señora Carmen que está en la oficina que con tanto cariño que la recibe a uno la presidenta Marito mi amigo que trabajé con él igual toda la gente bonita de allá de la fundación en realidad yo nunca sentí un desaire por parte de ello entonces no tuve la necesidad de irme de acá de esta institución el gimnasio misional de Cunco lugar donde se desarrolló la ceremonia fue testigo de la emocionante jornada que agradeció a una profesora todos sus años de servicio y vocación docente de enseñar a miles de niños y niñas sus primeras letras y números un cariñoso saludo y nuestros respetos a la profesora Inés López que se ha acogido a jubilación y por supuesto el saludo de muchas personas que le felicitaron y le reconocieron su labor y esto ocurrió en Cunco seguimos en Cunco porque también se desarrollaron otras actividades y a través de esta síntesis de noticias de nuestro programa le mostramos lo que ocurrió en esta comuna cordillerana con un nuevo y moderno jardín infantil cuentan desde ahora en la escuela hermano Leo Vigildo Klein lo que beneficiará directamente a las familias de la ciudad de Cunco las nuevas dependencias tienen una capacidad para atender a 100 niños y niñas en edad preescolar el directorio de la fundación del magisterio de la araucanía acompañado de algunos jefes de departamentos luego de recorrer el inmueble hicieron entrega de las llaves al director del colegio estamos haciendo entrega de infraestructura nueva moderna que reúne todas las condiciones que exige la ley vigente para los niños y niñas de párvulos de la escuela Leo Gildo Klein aquí está adaptada para albergar a los de 100 alumnos en este minuto estamos sobre 50 y ya con esta entrega simbólica de las llaves el director ya puede comenzar a hacer uso para empezar a arreglar a moblar y adecuar este lugar para hacerlo vida yo creo que ya la próxima semana estarían llegando los niños aquí a este local era un gran desafío y un anhelo el colegio porque las condiciones que los colegios tienen para poder funcionar no siempre son las mejores y aquí esto se construyó especialmente para atender niños chicos para atender el parulario por lo tanto en ese aspecto para la institución significa un tremendo logro es una muy buena inversión pero estamos seguros de que se lo merece el colegio por toda la historia y la trayectoria que tiene aquí en esta comuna es un anhelo un compromiso que tenía el directorio de la fundación con los apoderados del nivel y anhelado con mucho entusiasmo los pequeños ya habían venido a conocer este espacio moderno con todos los requerimientos que hoy día exige el Mineduc la idea también es que ser una oferta hoy día significativa para atender a los pequeños de esta comuna este jardín ha sido construido para ofrecer nuevos y mejores espacios educativos a los estudiantes en edad preescolar de la comuna de Cunco la construcción de este edificio posee una superficie de 500 metros cuadrados y la inversión alcanza una cifra superior a los 240 millones de pesos financiados en su totalidad por la fundación del Magisterio de la Araucanía con motivo de celebrar su aniversario número 65 el complejo educacional Juan Bosco ubicado en la comuna de Cunco llevó a cabo una serie de actividades que comenzaron con el Día del Deporte en el que realizaron diversas competencias deportivas donde participaron las alianzas Brasil, México y Colombia en las que se encontraron agrupados los integrantes de la comunidad educativa un nuevo año de vida hay que celebrarlo como Dios manda son 65 años de evangelización de educación en esta zona precordillerana que es digno parar un poco y celebrarlo contentos 65 años no se cumplen todos los días así es que felices de celebrar felices de cumplir 65 años felices de seguir apoyando a los jóvenes de Cunco y sus alrededores para que cada vez sean buenos elementos buenos cristianos y honestos ciudadanos como dice Son Bosco y podamos contribuir con un granito de arena a un mundo mejor para mí fue excelente pude participar compartir con algunos compañeros de primero que llegaron este año y así tener comunicación con ellos igual yo participé en la el zapato loco en la rueda en la prueba del fruyelé esta celebración contó también con actividades artístico-culturales y de convivencia escolar en las que participaron todos los integrantes de la comunidad educativa tras las cuales la Alianza México resultó ser la ganadora indiscutida muy bien amigos después de haber recorrido especialmente la ciudad de Cunco y cada una de las noticias que presentamos en esta oportunidad llegamos al término de la presente edición de Ventana Educativa FMDA muchas gracias por habernos acompañado si Dios lo permite nos volvemos a reunir la próxima semana y muy agradecido de cada uno de ustedes por sus comentarios y sus opiniones muchas gracias y nos encontramos en la próxima edición hasta pronto amigos Fundación del Magisterio de la Araucanía presentó Ventana Educativa FMDA Fundación del Magisterio Fundación del Magisterio Gracias por ver el video.